Bienvenidos amigos de Estadística Política y Usuarios de YouTube, mi nombre es Jesús Domínguez alias El Cuñado, les dejo aquí arriba mis redes sociales, suscríbanse, Facebook, Twitter e Instagram, de igual manera suscríbanse al canal, activen la campanita para que le lleguen toda la información todos los días de los grandes seguimientos que le estamos dando a la gasolina, al tipo de cambio del dólar y lo más interesante de la información que hay en la política mexicana. Bueno como hoy podremos ver tenemos que se celebra el encuentro con los senadores y es un gusto saber que se va a hacer una reducción del 30% del presupuesto que se tiene actualmente, cuánto representa eso en dinero, se los voy a mencionar en un momento. De igual manera miren, vean que curioso, dos contrabandistas estaban transportando marihuana en un diablito a plena luz del día, que casualidad no, que nadie los agarraba pero ya después hasta el fin los detuvieron. De igual manera también tenemos esta información acerca del fiscal general, un tema súper controversial, lleno de misterio, corrupción por Peña Nieto y pues bueno, este López Obrador está haciendo el preámbulo para poner a este fiscal general, que es una figura que se necesita tener urgente en el país porque desenvuelve un papel muy importante dentro de la justicia. Bueno vamos a pasar a los seguimientos de los combustibles, tenemos que el día de hoy, tenemos que el premium en promedio a nivel nacional está en 20 pesos con 89 centavos el litro, de igual manera tenemos que el diésel lo tenemos en 20 pesos con 9 centavos el litro, la magna la tenemos en 19 pesos con 39 centavos el litro. Para el estado de Campeche, mi ciudad natal, pues oye me tengo que hacer aquí también información para mi estado, si es que alguien me ve del otro lado. Bueno tenemos que para la premium en Campeche el litro de gasolina está en 20 pesos con 50 centavos, subió 40 centavos, no perdón, subió 0.04 centavos con respecto al día de ayer, la diésel la tenemos en 19 pesos con 92 centavos el litro en promedio, subió 0.03 centavos y la magna subió a 19 pesos el litro, 0.04 centavos, representando un porcentaje de incremento del día de ayer al día de hoy de 0.21%, algo que si no es grato mencionarles es que el dólar señores pasó de 18 pesos con 88 centavos el día de ayer a 19 pesos con 19 centavos el día de hoy, esa es el cambio que ha tenido la divisa en este día y bueno no tiene nada que ver con López Obrador, déjenme decirles, porque actualmente el presidente es Peña Nieto, pero ya van a ver cuando López Obrador tome su sexenio, tome su presidencia, ahí van a estar los chayoteros dándole y dándole atacando, sobre todo ese Ricardo Alemán que pobrecito todos los días, está sentido, todos los días busca cómo atacar a López Obrador, bueno aquí está la representación de 19 pesos con 19 centavos el tipo de cambio, para que vean que esta información la obtengo de internet, de hecho tengo los links puestos aquí al final de la página de esta hoja de cálculo, para que vean que es verdad, bueno vamos a pasar con respecto a esta increíble noticia, miren, a ver vamos a ver por aquí está, hay chihuahuas donde se metió, aquí está, el presupuesto del senado se reducirá un 30%, se acabaron los lujos y las prebendas, dice Ricardo Monreal, quien es Ricardo Monreal va a ser el coordinador de Morena ante la Cámara de Senadores y dice aquí, quien se perfila como coordinador de la bancada de Morena en el senado, Ricardo Monreal, detalló el presupuesto actual que los órganos de dirección del senado han planteado a la Secretaría de Hacienda, quien va a estar en la Secretaría de Hacienda, va a estar Carlos Urzúa, que es parte del gabinete de AMLO, el cual es de 5.200 millones de pesos actualmente en esta administración de Peña, por lo que aplicando una política de austeridad profunda, se podrá disminuir más de 1.500 millones de pesos, sí señores, 1.500 millones de pesos, imagínense, tan solo Peña endeudó al país con 200 mil millones de pesos, pidió préstamos por 10 millones de dólares, pueden ponerlo en internet, pongan Peña pide crédito, así, Peña pide crédito y les va a aparecer todas esas noticias en Google, pónganlo en el buscador, pero bueno, mientras Peña busca endeudar, Andrés Manuel López Obrador, que busca ahorrar, ese es el plan profundo de austeridad, y así será planteado al próximo Secretario de Hacienda, que va a ser Carlos Urzúa, para que el presupuesto del 2019 contemple esa reducción del senado, pero no es eso, no es eso solamente, además, recuerden que AMLO toma poder, toma protesta el primero de diciembre de este año, ¿cuántos días le quedan al 2018? 30 días, o sea, todo el mes de diciembre, bueno, 31 días, antes, 60, ante 60 senadores electos de los tres partidos, también informó que de los 1.400 millones de pesos que quedan por ejercer del presupuesto para este año de Peña Nieto, va a ahorrar 560 millones aproximadamente, imagínense, este es un presupuesto que ya tiene Peña Nieto, y todavía López Obrador busca ahorrarlo en el último mes, ¿cuánto? 560 millones de pesos, me pregunto, ¿qué harías tú con 560 millones de pesos? Imagínate que vivieras 560 años, es para que te gastes un millón de pesos durante toda tu vida y sin problemas, viviendo como rey, imagínate un millón de pesos anuales, casi casi lo que ganan los, casi 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 lo que gana el presidente, bueno, ellos ganan como 2 millones, pero casi casi lo que va a ganar Andrés Manuel López Obrador al año, porque todavía se redujo al 50% del sueldo que percibe Peña Nieto. También tenemos por otro lado, detienen a estos contrabandistas de marihuana, miren, háganme el bendito favor, ustedes si ven a una persona transportando esto a plena luz del día, y miren, no es por ser criticón o por ser prejuicioso, pero te da mala pinta, ¿no? Tú lo ves a una persona cuando pues se ve algo raro, como extraño, como se viste, vamos a decir que el ladrón reconoce al ladrón en algunas ocasiones también, y miren, vean, se vean sospechosos y cargando esto que dices, bueno, pues no creo que sea tabaco, y dicen aquí, a través de un comunicado la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México informó que a las 9.30 horas de este martes, o sea el día de ayer, policías detectaron en la calle Tenochtitlán de la colonia Morelos a dos hombres visiblemente nerviosos, vaya, yo creo que lo más visible aquí son los, estos kilos de marihuana que estamos viendo ahí, y dice, los cuales llevan una herramienta de carga denominado Diablito, ya lo sabemos como los conocemos anteriormente, como los conocemos actualmente, perdón, y en ellos transportaban algunos bultos grandes que son estos, por favor, o sea, no te vas a dar cuenta, será que la policía esté corroída, esté corrupta, esté comprada, no lo sé, pero pues si no fuera por esas denuncias ciudadanas, a veces no se hacen las cosas, hacen como que de la vista gorda, así como hace Peña, pues tienen que seguir el ejemplo de tal palo, tal astilla. Vamos a ver, también tenemos este tema tan polémico acerca del fiscal, que está proponiendo Andrés Manuel López Obrador, aquí dice, AMLO enviará al Senado tres ternas, ¿qué es una terna? Miren, yo ya lo investigué por ustedes, una terna es nada más y nada menos que una lista de tres personas, dice que está enviando tres ternas, o sea, que está enviando tres listas con tres nombres de tres personas en cada lista, o sea, que está enviando en total nueve personas que podrían ser esta, este fiscal general. Recuerden, ya lo habíamos visto en un artículo constitucional, el ejecutivo lo propone y el legislativo lo dispone, o sea, el presidente es el que dice quiénes van a ser este fiscal general, quién va a ocupar este cargo, pero no lo dice él, no lo pone, sino que lo tiene que aprobar la Cámara de Diputados y Senadores, el legislativo. De hecho, aquí se los voy a poner otra vez, dice aquí, miren, así rápidamente, el presidente designa y el Senado ratifica por mayoría simple de los miembros presentes en sesión. Por eso les digo que el presidente dice, por ejemplo, yo soy el presidente, yo digo que esta persona va a ser el fiscal general y otro grupo de personas que representan el poder legislativo los senadores, ellos son los que van a decir, bueno, me parece, vamos a votar a favor o en contra. Si por lo menos dos terceras de la parte votan a favor, se queda eso que nombró el presidente. Más o menos así funciona esa cosa. Dice aquí, ¿qué es un fiscal general? Miren qué hace. ¿Qué es la Fiscaría General de la República o la FGR en sus siglas? Aquí. Dice aquí que la Fiscaría General de la República reforzará las funciones del Ministerio Público y eliminará su dependencia de otros poderes. Además, con su creación se modernizarán las instituciones de procuración e impartición de justicia. Decían, bueno, un procurador, ahora que va a ser este fiscal general, pues ha tenido mucha polémica sobre todo con Peña Nieto. ¿Por qué? Peña Nieto ha tenido muchos fiscales generales, si no me equivoco, cuatro fiscales generales en su sexenio. Eso es malísimo. ¿Por qué? ¿Cómo es que un puesto tan importante ha tenido bastante rotación? Para una empresa, yo trabajo en un sector privado, trabajo en una empresa, la rotación del personal es dañina para la empresa. ¿Por qué? Porque pues tienes que estar capacitando, tienes que estar adiestrando a personas y te imaginas, todavía no terminas de capacitar a esa persona, ya se está yendo y otra vez tienes que volver a invertir tiempo en esa persona y no ha logrado sus funciones, mientras ese puesto de trabajo, pues tiene sus dificultades, ¿no? ¿Por qué? Porque la empresa lo carece. Ahora imagínense un fiscal general que tiene un papel muy importante en el país, perdón, se me secó un poco la garganta. Pues que no haya, está haciendo falta esa autonomía, esa figura, perdón, de esa persona. ¿No será que por eso dejan libres a tantos criminales? Ya ven, están absolviendo a exgobernadores, están perdonando a César Duarte, a Javier Duarte, a Moreira, a los Robles, están soltando a Elba Esther Gordillo. ¿No será que también sea parte de la estrategia de Peña Nieto? Bueno, dice aquí, Peña Nieto había dicho, dice aquí, mire, vamos a ver, será hasta que pasen las elecciones de julio del próximo año cuando haya condiciones para la elección del fiscal general. Así lo manifestó el presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien dijo que se debe esperar a que se baje la efervescencia política para hacer el nombramiento correspondiente. Señor Enrique Peña Nieto, ya estamos a 15 de agosto y no hay fiscal general, que es lo que va a hacer. Ya se tardó mucho. Pero también se acuerdan que había el fiscal carnal, ¿qué es eso de esa ley fiscal carnal? Pues Peña Nieto estaba poniendo un fiscal que lo iba, pues prácticamente lo iba a apoyar. Muchos de otros partidos como Pan, Morena, no lo quisieron, se opusieron. Y entonces este fiscal general que iba a ser Raúl Cervantes, aquí está el procurador Raúl Cervantes, tiene registrado un Ferrari en casa de interés social en Morelos. Por eso no lo pudieron disponer, no lo pusieron poner como fiscal general. Imagínense, ¿de dónde sacará dinero un fiscal general? ¿No será que está recibiendo dinero por otro lado? ¿No será que está teniendo otras entradas de dinero para que se compre un carro? Imagínense. Dice, Raúl Cervantes tiene registrado un Ferrari 408 Coupé. Les voy a mostrar. ¿Es este el Ferrari 458 Coupé? Nada más para que se den una vista, se den una idea. Es una obra de arte en cuatro ruedas. ¿Saben cuánto vale este carrito, señores? Vale 3 millones 890 mil 932 pesos. A ver, a ver, a ver. Si los magistrados son los que más ganan en la república, casi como medio millón de pesos, el presidente Peña que gana como 200 mil pesos y pico, 260 mil. ¿Cómo es que un fiscal general que gana menos que un magistrado, que gana menos que el presidente de la república, pueda tener un Ferrari? ¿De dónde lo sacó? Tendría que trabajar como diez años para que pueda juntar para este Ferrari. De hecho, déjenme decirles que para que tú puedas comprar un Ferrari, debes de estar en la lista de esa automotriz para que prácticamente hacen un estudio socioeconómico. ¿Por qué? Porque debes de poder darle mantenimiento a ese carro, como son carros pues de lujo. Si siguen los carros premium, estos son de más alta gama. Entonces, la persona que le van a vender ese carro debe tener la solvencia para poderle darle mantenimiento, porque un Ferrari no puede andar sin su mantenimiento, va a desprestigiar a la marca. Pero no es eso, señores. Ese Ferrari estaba dado de alta a una casa en quién sabe dónde. ¿Por qué no le pone los... ¿Por qué no va de alta el carro con su domicilio del fiscal? Bueno, del que iba a ser el fiscal de Raúl Cervantes. Dice, luego de ingresar a los datos, el sitio hace un preregistro en distintos campos del formulario. En los campos, nombre, apellido paterno y apellido materno, se lee Raúl Cervantes Andrade. Vamos a ver, aquí dice, en el domicilio de Paso de la Lealtad y que desde hace unos meses permanece vacía esa casa. Hay otros autos de lujo registrados a nombre de otras personas. Un Audi RS5, que es este de aquí, miren. También tenemos un Alfa Romeo 8C Competiciones, es un carro italiano yo creo, y un auto marca Ford. Pero no es eso, señores. Todavía hay más autos. Miren, vamos a ver. También se... Dicen, en la casa número 40 estándar de alta, tres autos de lujo. Un Ferrari California convertible, un Ferrari 458 Coupé, y un Ferrari 599 Coupé, que tienen un valor total, los tres autos de 14 millones de pesos. En una casa cercana, la número 44, se registró un Audi A4 versión RS. Vamos a ver, también hay más, eh. Vamos a ver, vamos a ver, por aquí. Dice, Orantía Cantú registró un Ferrari 430 y un Ferrari 458 convertible en Paseo de la Lealtad. Aquí dice los nombres de todas las personas de los que han estado... ¿Cómo es que varias personas dan de alta un vehículo a una misma casa? Para empezar. ¿Será que hayan ahí negociaciones, hayan relaciones para que esas personas hagan esos trámites y listo? Venga, nada más le dan de alta a ese carro, a un domicilio en particular donde no vive nadie. ¿Por qué lo hacen? ¿Será que están ocultando? ¿Cómo es que se pueden comprar esos autos de lujo? No pueden, ni con su sueldo. Es más, ni Obama, como diría López Obrador. Pero sí, señores, esto es una realidad. Es una realidad que está sucediendo en México. Por otro lado, tenemos a Santiago Nieto. ¿Se acuerdan de Santiago Nieto? Él era el exdirector, él era director de la FEPADE. Dice, es un ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos FEPADE. De hecho, no sé si Andrés Manuel López Obrador lo quiera proponer como un fiscal general. ¿Por qué? Esta persona perdió su trabajo por algo. ¿Por qué? Se los voy a mencionar por aquí está. Santiago Nieto, un fiscal controvertido. ¿Por qué controvertido? Santiago Nieto saltó a la escena nacional el año pasado luego de que fuera destituido de su cargo como titular de la FEPADE en octubre. Su caso generó polémica por la forma en que lo removieron del cargo, pues ocurrió una supuesta violación al Código de Ética de la Fiscalía. Luego del que fiscal declarada por un periódico de circulación nacional, puede ser el diario oficial de la Federación, Emilio Lozoya, que es ex titular de Pemex, fue el director de Pemex, lo había amenazado para que deje de investigarlo. Santiago Nieto indagaba casos sobre Odebrecht. ¿Este caso de Odebrecht qué tiene que ver con Emilio Lozoya? Pues se supone que él recibió sobornos por más de 10 millones de dólares para darles contratos a Odebrecht y una supuesta intervención de la petrolera brasileña en las elecciones de 2012 a favor de Enrique Peña Nieto. O sea que financió la campaña de Enrique Peña Nieto, entonces candidato del PRI a la presidencia. No, pues sí, con razón ganó Peña Nieto. Este es Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, que está vinculado a los sobornos por partes de Odebrecht, señores. Y pues bueno, mientras hay muchas cosas que ocultar, la verdad que pues hay mucho misterio, mucha corrupción, mucho delito, muchas preguntas, muchas incógnitas. Pero esto es lo que hace el sexenio de Peña Nieto, prácticamente busca hacer un holchocho, un revoltijo, así le decimos por acá, un revoltijo de todo para crear confusión, crear misterio, crear chismes, no tener la verdad. Y así, ya, listo. Pero el dinero desaparece, se va. ¿A quién? A los bolsillos de estos políticos de élite, de estos políticos corruptos que nada más buscan el daño de México. ¿Ya se van? Es lo bueno. Pues bueno, señores, esta fue la información del día de hoy. Pues mi nombre es Jesús Domínguez, les dejo arriba mis redes sociales, suscríbanse, se las dejo en la descripción del video. De igual manera, te dejo de este lado mi canal, te dejo aquí mi canal alterno, un canal que ya había creado, se llama El Sureño, chequenlo. Le hago videos acerca de aquí de la ciudad de Campeche, es un video ya muy viejito, podrán ver uno donde sale mi cuñado campechaniando en su cuarto, lo van a poder conocer. Y pues bueno, se los dejo también aquí los dos últimos videos que he subido con anterioridad. Nos estaremos viendo en un próximo video y recuerda que los números siempre serán exactos y si no, es un fraude. Nos vemos.